Y pues si chicos, este programa se firmó cuando exactamente Mew estaba malito, estaba enfermito Y bueno, hicieron varios juegos con ello y aunque a Mew si se le notaba, si se le notaba lo enfermito que estaba Pues de si participó y dio todo de él Y bueno, ahorita les voy a mostrar lo que pasó justo, justo, justo cuando hubo el juego de la comida Así como lo oyen, el juego de la comida donde a ambos se les presentó dos platos Que era uno para Mew que consistía en cerdo frito y otro para golf que eran un platito lleno de fresas Así que vamos a ver todo lo que pasó con los fans, los fans que estuvieron presentes Era eso ya que estaba aún recuperándose, así que no les voy a hacer tanto spoiler y mejor veamos Los momentos divertidos no paran craps, no paran Y es que los presentadores hicieron que Mew y Golf adivinaran prendas y cosas del otro Que la verdad es que algunos estuvieron ultra difíciles, la verdad es que ni yo hubiera podido adivinar qué cosa era de quién Y es que en este caso le tocó el turno a Mew Y a él tuvo que adivinar qué osito de peluche era el que Golf, o sea, del que Golf era el dueño Y bueno, si me esperamos, pues veámoslo y disfrutemoslo, la verdad Mew tuvo que adivinar qué osito de peluche era de Golf Y le tocó el turno a Golf y ¿qué creen? ¿Qué creen? A él le tocó aún más difícil porque a él le tocó adivinar